Esta canción va dedicada para la hoja sagrada, milenaria, final mama, esto es Nación Rap, vamos Directly from the ancestral rock store, coca se me paga cocaína, coca se me paga cocaína Agullicando, brillando, aguantando en el trabajo, surgiendo desde abajo, de abajo, de abajo, de abajo Ojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname mi suerte Directly from the ancestral rock store, it's coming, there is a miracle, who's I know You will understand, everybody can, with no be the same, con la coca, sagrada baja de coca De mis días, de cansancio, compañera, no me jota, y ese ritmo de alcohol con ca, y cigarrito, for you mama Medicina la strada y sabe a Pachamamba, mira ni ni nadie se compara, no, no se compara Nación Rap, en esta vida en la que nada se olvida, frena si te toca, hay tus narcos coca Que destruyen vida, ya no más, we're a little of coca, we're in Bolivia, dale más Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname mi suerte, compañero de la vida Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname mi suerte, compañero de la vida Coca se me pa, cocaína, coca se me pa, cocaína, coca es la hoja sagrada de Bolivia Pichando, cantando, vamos a mostrar la historia milenaria de la hoja boliviana Inal mama, satawa, inal mama, pichawa, hay okamawa Con su oligida, con mucha energía, vamos a poner un poco de alegría Con un cumpa lo voy a disfrutar, con un cumpa lo voy a apichar Yendo de res, de al oeste, donde sea, cuando sea, como sea, yo lo voy a disfrutar Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la vida Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la vida Acullicando, pichando, aguantándome el trabajo, surgiendo desde abajo, siempre pa' adelante, carajo Suerte, vida o muerte, mañana que será, contigo soportando, hambre y pena, contigo compartiendo Listeza de alegría, venga, alcohol, coca y lejía, si, léeme la suerte, ta, ta, ya, tiri En estas hojitas, pa' donde mi camino, pa' donde mi destino Una tinal mamita, humo blanco del cigarro, una tinal mamita, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte Compañero de la vida Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la vida Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la vida Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la vida Sólo acomodo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañero, adivíname la suerte, intentions Sweetheart Char Independent